Bienvenido Superviente. El mes de agosto ha estado cargado de novedades por parte de los desarrolladores de Project Zomboid y este 1 de septiembre volvieron a lanzarnos más novedades tanto de la siguiente actualización 41.74 como de la siguiente build 42. En el vídeo de hoy voy a intentar cubrir todas estas novedades y noticias alrededor de Project Zomboid y de la comunidad hispana, la cual debe estar de enhorabuena, a mi modo de entender. Más adelante me explico. Si encuentras el vídeo interesante o útil, puedes dejar un like, suscribirte y compartir este vídeo para llegar a más gente y apoyar el canal. Vamos a ello. Música adaptativa. Ya habréis visto que han implementado una mejora en cuanto a la banda sonora del juego una vez estamos inmersos en el gameplay. Dicha música se va adaptando de mejor o peor forma a las acciones del jugador. Actualmente es en la parte de acción donde más se adapta, pero en un futuro nos informan los desarrolladores que se adaptará a multitud de situaciones del día a día de un jugador de Project Zomboid, desde coger el coche para ir a saquear o encontrar algún objeto poco común. Me parece interesante que trabaje en este campo porque la música ayudará a que sea aún más inmersivo jugar en este apocalipsis zombie. Linux. Siguen trabajando en todos los problemas que tuvieron los servidores de Linux y están tratando de encontrar soluciones, entre ellas no enrutar directamente desde Steam estos servidores para ganar en estabilidad. Cuestiones técnicas que yo no entiendo ni quiero entrar a entender. 41.74. Nos indican que esta va a ser la última gran actualización antes de que todos los desarrolladores del juego se pasen a trabajar en la Build 42. Actualmente están divididos en dos equipos, uno para desarrollar la futura Build 42 y otro que sigue poniendo detalles de la actual 41. Tened en cuenta que no son números al azar, se han sacado un total de 41 actualizaciones y dentro de ellas, por ejemplo, 74 actualizaciones pequeñas para cada una, en este caso la 41. Haced las cuentas, salen más de 3.000 actualizaciones del juego, es una auténtica locura. Inclusiones. Además de nuevos ítems en 3D como regaderas, van a incluir brújulas y objetos derivados para saber exactamente en qué dirección está mirando el personaje. Siendo un juego de supervivencia puede resultar interesante, aunque en el juego no parece muy complicado orientarse debido a la perspectiva isométrica fija. Estos modelos 3D van a incluir toda clase de comidas que podremos ver físicamente en el juego mientras nuestro personaje hace la acción de comer en vez de ver solamente la mano llevándosela a la boca. Van a seguir, parece que de forma infinita, añadiendo y mejorando las recetas de comida. Ahora más ingredientes se pueden añadir a los tacos y a los burritos. Rebalanceo de pesos de objetos. Han dado ejemplos como ramas, lanzas, extintores, habrá que tenerlo en cuenta. Las lanzas, por ejemplo, ahora pesan más. Ya no podremos recortar la escopeta con la sierra de jardín. Necesitamos la sierra normal, lo cual parece que tiene lógica. Corregido el error de que al usar un mechero para encender un molotov se quedaba sin gas aunque estuviera lleno. Además, si utilizamos un mechero ahora, tendremos que hacer una acción adicional al encender el mechero. Antes se encendía solo con usar el objeto, ahora tenemos que usar el radial o el botón de la linterna. Han dado una solución para aquellos servidores PVE, es decir, donde no hay combate entre jugadores, en los que se podían venenar la comida con lejía, causar daños, matar a otros jugadores, etc. Ahora puedes elegir si el veneno está activado, desactivado o la lejía está deshabilitada. Van a modificar la aparición de llaves una vez matas a un zombie. Sabéis que para encontrar una llave de una localización en concreto, simplemente debemos atraer un zombie cualquiera dentro de ese edificio y tendremos cierta probabilidad de que nos drope la llave del edificio una vez lo matemos. Bueno, pues esto va a cambiar un poco. Ahora la aparición de llaves serán los zombies que ya han hecho previamente spawn en ese edificio y debido a que podrán moverse, dicha llave podrá estar alejada del edificio en cuestión. Esto llegará probablemente a la build 42. Han balanceado la aparición de gusanos, será más fácil que aparezcan en verano y en invierno y más difícil en primavera y en otoño. Van a modificar la función de los zombies que aparecen muertos en el suelo pero se levantan al pasar cerca. Aún no sabemos en qué dirección va a ir esta modificación. Están trabajando de aquí a la 42 sobre el comportamiento de los zombies cuando hay ruido, que será un poco más aleatorio y no tan teledirigido como es actualmente. Y la lluvia. La lluvia afectará el comportamiento de los zombies. Por un lado aumentará la aleatoriedad de escucha de los zombies y también escucharán menos el sonido del personaje. En días de lluvia intensa también aumentará la distancia de desplazamiento del zombie. En mi opinión esto va a generar situaciones potencialmente interesantes. Según haya lluvia o no, será más fácil lutear pero tendremos más movimiento de hordas. Si hicieran estos cambios también con la noche y con la niebla las opciones aumentarían mucho más. Recordad que la noche y la niebla no afecta a nivel visual a los zombies. Han habilitado un modo streamer para evitar reclamaciones de copyright por algunos sonidos de sirena. Esto le pasó al streamer menos 13 en agosto durante el evento de permadez. Van a modificar cómo funcionan las alarmas de coche en un futuro. Probablemente sea más fácil que ocurran ya que es extremadamente raro que suenen o quizás que atregan a más zombies. Veremos en qué queda esta modificación. Vamos con las novedades de la 1042. A principios de agosto compartieron unas imágenes sobre un diagrama de flujo del nuevo modelo de crafteo que quieren implementar. Para que tengamos una idea de alcance y la profundidad de este nuevo sistema a la hora de crear objetos y herramientas con propiedades específicas mucho más cercanas al mundo del rol de lo que hasta ahora teníamos. En este momento tienen diseñadas unas 10 profesiones posapocalípticas, cada una con su árbol de artesanía. E incluso nos dicen que es posible que sea necesario utilizar objetos de otras profesiones para craftear determinados objetos, por lo que las posibilidades en el multijugador serán infinitas a la hora de recrear una nueva sociedad basado al evento de Nox. Expansión del mapa. Tienen pensado expandir el mapa como vemos en la imagen más allá de los límites del mapa actual. También hacen mención a una reestructuración de varios lugares en el mapa, como Ekron, que en el mapa del juego no está en el lugar de la ciudad real. Se esperan nuevos cambios en este terreno. Mejoras, aún más, del departamento de sonido. Se están basando en la nueva versión del amanecer de los muertos para el sonido de los zombies corredores. Se esperan nuevos sonidos de impactos de bala en plástico, metal, árboles... Si siguen mejorando el departamento de sonido, se van a acabar llevando un Oscar, por lo menos. Ratas. Se espera una nueva mecánica con las ratas. Quizás sean portadores del virus, ya que forman parte del evento Nox. No sabemos. Así como nuevos métodos de transporte de animales, como regmolques o vehículos nuevos. Nuevos canales de radio y televisión que serán accesibles también según transcurra el tiempo de la partida. Quizás podemos esperar radios de supervivientes que lleven ya meses construyendo una nueva civilización alejada de los Zets. Y una última novedad. En la parte final de uno de los posts, dejan caer que están trabajando para añadir sótanos o bases subterráneas. Hace poco que se ha sacado un mod llamado underground basements o sótanos, para darnos la opción de tener un sótano dentro de nuestra base, poniendo una puerta en el suelo. Esto lo explica muy bien el creador Zmarfield en un vídeo reciente, donde habla del funcionamiento del mod. Personalmente me parece brutal la idea. De hecho, los desarrolladores ya estaban pensando en esta opción desde hace mucho tiempo. Porque si os habéis fijado, en la base militar ya hay un ascensor que no se puede utilizar. Así que la opción de niveles subterráneos siempre ha estado ahí, pero creo que tienen que balancearlo de alguna manera. Porque si hay un nivel subterráneo, ¿cómo van a acceder los zombies a ese nivel? Si no pueden, será demasiado fácil para el jugador. Y si pueden acceder, puede ser mortal si solo tenemos una manera de salir y entrar de ese sótano. Veremos en qué queda y cómo lo desarrollan, porque no está confirmado para la build 42. Son muchas cosas las que quieren agregar, como animales domésticos, granjas, NPCs y ahora niveles subterráneos. Comunidad hispana. Como decía al principio del vídeo, la comunidad hispana está de enhorabuena al recibir el crédito que merece. En agosto se hizo un evento con streamers grandes llamado Permadez y orquestado por SillyTour, donde participó gente de la talla de Rubius o el Chocas. Este evento consiguió que Project Zomboid tuviera más de 100.000 espectadores simultáneos en Twitch. Todo un logro. El equipo de The IndieStone no dejó pasar la oportunidad dándolas gracias al propio SillyTour por redes sociales. Pero no nos quedamos aquí. A finales de agosto volvieron a dar visibilidad a uno de los mejores mods que hay para Project Zomboid, el Dynamic Trades, entrevistando a su autora Alexa o Peepercat. La entrevista está en inglés pero la autora es de Uruguay. Este mod cambia la mecánica de rasgos negativos y positivos, dando la opción de adquirir o perder ciertos rasgos. Si no sabéis de este mod, os invito a leer la entrevista completa ya que hay mucha información interesante. Y sin más, estas son todas las novedades a principios de septiembre. Gracias por llegar hasta aquí, superviviente. Os dejaré todos los enlaces en la descripción. Nos vemos en la próxima.